para esta parte vamos a realizar este ejercicio realizar un diagrama de flujo bueno nosotros lo vamos a hacer en código directamente que realice la liquidación de sueldos para 10 empleados si ingresar el dni de un empleado la cantidad de horas y la cantidad de hijos considerar que el importe de las horas de cada hora es de 110 pesos y 1500 por cada hijo mostrar el importe que cobra cada empleado en este caso hay que simular de 10 empleados nosotros no lo vamos a hacer para 10 empleados si no sería mucho vamos a hacer solamente para 3 empleados bien cada empleado va a ingresar el dni cantidad de horas y cantidad de hijos vamos a hacer eso que es re sencillo podemos usar un un para sí porque yo sé que dice 3 entonces puedo hacer como dice 3 yo puedo usar un para directamente porque yo sé la cantidad exacta de repeticiones que me está pidiendo el enunciado por lo que aquí vamos a hacer un para hacer un para para ahí desde 1 hasta un valor de 3 hacer si quieren que pone compas o 1 compas o 1 también se puede pero es obvio digamos por defecto yo sé que se incrementa la variable de control la variable y en 1 hacer bien tengo ahí está la variable y y esto hay que se repita tres veces bien antes de pedir todos los datos lo que vamos a hacer una simulación vamos a hacer que se muestre hola tres veces para probar si esto está funcionando correctamente o no ya de si está perfecto si se ejecuta las tres veces que yo quiero en este caso es necesario el para sí pero no siempre va a tres digamos o lo que te diga el enunciado a veces vos no sabes la cantidad de personas que llegan o la cantidad de empleados que llegan a cobrar el sueldo digamos en un día si por tanto a veces lo que se hace en la programación es digamos en esta parte es pedir ingrese la cantidad de empleados por ejemplo leer una variable por ejemplo n n para mí representaría la cantidad de empleados que yo tengo si ponele que viene pepe y dice el gerente dice no tengo 20 empleados y voy a otra empresa y dice no tengo 50 empleados bien entonces tu algoritmo aquí vos lo limitas solamente a tres pero si vos les preguntaría al gerente cuánto empleado tiene entonces en la variable n estaría guardado cuánto empleado tiene entonces acá ya no sería hasta tres sino que para que vean otra forma a que sería la variable n si o sea aquí estaría guardado la cantidad de empleados y yo voy a decir que este para va a funcionar desde i hasta ese valor de n vamos a ejecutarlo vamos a ver si funciona yo digo soy cuánto empleado tengo yo soy el gerente digo tengo no sé 10 empleados n cuánto vale 10 fíjate que en esta línea n vale 10 y desde 1 hasta qué valor va a llegar hasta 10 por tanto cuántos golas se tiene que ejecutar aquí 10 1 2 3 4 5 6 viste reiniciamos y yo digo tres empleados 3 3 yo te digo cinco empleados y si tenés 5 o no esto sería ya un poco más dinámico y no sería tan estático como hace rato que sería solamente para 3 cuando voy a ejecutar esto siempre funciona para 3 pero si pones de esta forma pidiéndole a él la cantidad de persona la cantidad de empleado es más dinámico digamos esto lo vamos a dejar así bien ahora cada empleado que es lo que ingresaba el dni bueno vamos a escribir ingrese el dni leer en una variable que se va a llamar dni generalmente las variables se llaman lo mismo el mismo nombre de lo que ustedes piden si ustedes piden dni la variable se llama dni si piden el quill se va a llamar quill la variable si o si piden no sé la edad la variable se llama edad que más nos pedía también la cantidad de horas ingrese le vamos a poner ingrese la cantidad de horas que trabajó no sé yo trabajé 10 horas 8 horas 20 300 horas no sé cuánta pero tengo que pedirle al usuario porque yo no sé cuánto cuánta hora trabajó ese empleado acuérdate que por cada una de estas vueltas del para es un empleado si por tanto que pido su dni vamos a pedir la cantidad de hora leer en una variable que yo le voy a poner cant hora o sea se entiende que esta variable se llama cantidad de hora o no ahora si vos le pones x a la variable bueno no sé que guardas en x digamos vos si lo entiendes pero viene otra persona y dice que rayos puso con x digamos x no sé qué es entonces las variables tienen que ser representativa a lo que guardan digamos sería can hora y ahí entiendo que esta variable ah mira guarda la cantidad de horas luego que más pedía la cantidad de hijos porque yo no sé cuántos hijos tiene cada uno del empleado ingrese la cantidad de hijos que tiene si dos puntos leer cantidad hijos listo de esta forma vos vas a pedir por cada empleado todos estos datos si es lo que nos pide el enunciado pero a tener en cuenta que aquí te dice considerar que el importe por hora es de 110 y 1500 por cada uno de los hijos bien hay que calcular el importe que cobra cada uno de los empleados entonces yo digo cómo hago para calcular eso te acordate que por hora vamos a poner un comentario él para no olvidarnos cobra 110 creo que había dicho ahí y por hijo el cobra donde está 1500 ahí está bien este acuérdate que es un empleado que pasa después da vuelta el para y ya sería los datos de otro empleado por tanto aquí yo lo que podría creerme sería una variable sueldo y decir el sueldo como una variable sueldo donde voy a guardar todo este cálculo matemático ¿cómo calculo cuánto va a cobrar este empleado? para calcular un sueldo de un empleado yo diría ah bueno él trabajó 3 horas y por cada hora gana 110 entonces sería 3 multiplicado por 110 entonces podría decir que multiplico la variable cantidad hora por un valor de 110 a ese valor le voy a sumar que la cantidad de hijos que él tiene por ejemplo si me dice que tiene 2 2 por 1500 serían 3000 ¿qué no? entonces sería el cálculo sería más lo que vale la variable cantidad de hijos multiplicado por el valor que me dijo el anunciado que era 1500 de esta forma se multiplicaría la cantidad de hora por el precio de cada hora más la cantidad de hijos por el precio que cobra por cada hijo y todo ese resultado de esta expresión se guardaría en la variable sueldo o como vos quieras llamar salario o no sé depende como quieras llamar yo le llamo sueldo sueldo del empleado si yo lo pongo aquí una vez que haya calculado el sueldo como estoy parado cada vuelta acordate que es un empleado por tanto si yo le calcule el sueldo a este empleado directamente lo muestro ahí puedo mostrar el sueldo del empleado es 2 puntos y acá coma voy a mostrar la variable sueldo por cada empleado por tanto aquí yo voy a mostrar ese sueldo no lo voy a mostrar después de la estructura repetitiva porque yo por cada empleado que pase yo tengo que mostrar su sueldo es lo mismo cuando vos vas a comprar el comodín digamos vos vas y dejas tus cosas y el cajero te cobre y te dice vos tenés que pagar tanto viene otro y dice vos tenés que pagar tanto y viene otro y vos tenés que pagar tanto por tanto por cada vuelta vos tendrías que mostrarle el resultado o sea el sueldo que cobra cada uno de los empleados bien vamos a simular esto vamos a probarlo aquí ingrese la cantidad de empleados yo digo che tengo 3 nada más por tanto 3 veces me tiene que pedir el DNI la cantidad de hora y la cantidad de hijos primero DNI estamos aquí fíjate que viene aquí me quiere ya pedir el DNI y no se va a ingresar cualquier número para probar nada cantidad de hora yo digo 2 horas y cuántos hijos tenés yo digo tengo 3 ¿cuál es mi sueldo? 4.720 y estaría bien porque si es 2 2 las horas 2 por 110 220 más la cantidad de hijos que son 3 por 1.500 sería 4.500 4.500 más 220 sería 4.720 ¿sí? bien si quieres mostrar un signo de peso también lo puedes hacer fíjate este cartelito en las comillas puedes agregar el signo de pesos y ahí está lo tenés como signo de peso ahora me está pidiendo ingrese el DNI y este DNI seguro es de otro empleado y no se pongamos el 2-2-2-2 ahí está ingrese la cantidad de hijos la cantidad de horas yo digo que trabajé 10 horas y la cantidad de hijos que tengo son 2 y fíjate este cobra 4.100 fíjate apenas ingresó la cantidad de hijos se hizo el cálculo del sueldo y la variable de sueldo se actualizó con este valor ¿sí? hasta ahí tenemos fíjate el sueldo y me pide para otro y bueno voy a ingresar para otro en el que tiene DNI 3 este trabajó 2 horas y tiene 2 hijos ¿viste? y ahí tenés el sueldo de cada uno de los empleados por ahí a veces te piden no sé el sueldo total de todos los empleados ¿sí? ¿cuánto tengo que pagarle en total a todos mis empleados? ¿para qué? para que yo saque la plata del banco y se lo dé a todos los empleados ¿sí? para hacer un cálculo tendría que sumar este más este más este ¿cómo hago para sumar todos los sueldos? podría crearme una variable para sumar ¿sí? en este caso voy a sumar los sueldos entonces fíjate que aquí hay un cálculo matemático y fíjate cuando vos cobras el recibo de sueldo a veces te viene con coma ¿qué no? te dan hasta las moneditas y todo te descuentan todo así bueno entonces voy a crearme antes o aquí o antes de la estructura repetitiva no importa que sea aquí o aquí arriba una variable suma si generalmente yo la creo antes digamos una variable suma pero le voy a decir suma sueldos de todos los empleados esta va a empezar en cero ¿sí? porque no tengo nada y digo bueno acá como calculas el sueldo de este empleado se lo mostrás en la otra línea yo podría decir suma sueldos le asigno suma sueldos más un valor de quien para acumular vos tenés que acumular ese valor ¿dónde está mi valor? en la variable sueldo entonces que se acumule lo que contenga esa variable al final de todo como usaste un acumulador estaría bueno que mostres el total de sueldos el total el total de los sueldos es dos puntos coma la variable suma sueldos el acumulador ¿sí? se actualiza que guarda lo que vale la variable suma y fíjate que aquí aparece un total de 12.040 pesos bueno acá le vamos a agregar un signo de peso para que se vea un poco mejor bien aquí está 12.040 pesos bien lo que hicimos es acumular este valor más este valor más este valor y se ha guardado en un solo acumulador ¿sí? ahora fíjate dicen algunos ¿qué pasa si pongo esta línea acá dentro del para? bueno es re sencillo fíjate ejecutalo y probá fíjate que te va mostrando cada vez que está bien vos calcula el sueldo aquí la variable sueldo se muestra pero a la vez acumulas ese sueldo en la variable acumulador ¿sí? y mostras cuánto tiene en esa bolsita y fíjate que ahí dice lo mismo ahora en la siguiente vuelta calculas el sueldo y ese sueldo luego lo acumulas en la variable suma sueldos y fíjate que ya tiene más se fue cargando con más valores y a la siguiente y ya tiene más valores entonces si vos lo pones dentro te das cuenta si vos mostras adentro el acumulador te está dando cuenta que está mostrando las sumas parciales de cada vez que acumulas el sueldo ¿sí? sería mejor al último mostrar solamente un único resultado al final el total es esto de sueldo que yo tengo que pagar al empleado bien nos falta definir la variable vamos a definir definir la variable la variable suma sueldos de que tipo es que acumula sueldo y los sueldos a veces pueden dar con coma así no 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 no